Fíjate que yo no me había dado cuenta. ¿Sabes tú que la pelea de Chávez de la Olla fue en viernes? No. ¿No? No. Ah, bueno, fue en viernes, güey. La televisión se puso rara, ¿no? O sea, es raro que haya sido en viernes. Sí, no, hay dos, varias peleas de, mira. Es que Top Rank ha tenido últimamente y recientemente, no sabía que desde antes peleas en viernes. Y fue pago por evento. ¿Qué año fue la pelea? Esa pelea fue en... Noventa y seis. Noventa y seis. Mil novecientos noventa y seis. Trae el calendario marcado, Erick, con todas las peleas de mil novecientos. ¿Qué debutaste, Erick? ¿Noventa y dos? Noventa y tres. Noventa y tres. Trae marcar las fechas. Aquí está, mira. Mil novecientos noventa y seis. ¿Junio? ¿Qué día fue? ¿Junio qué fue? ¿Siete? ¿Siete? ¿Viernes? ¿Siete junio de mil novecientos noventa y seis? Fue viernes la pelea. Atípico. Atípico. Sí, y pay-per-view. Pago por evento y circuito cerrado, ¿no? Pago por evento y circuito cerrado en, por lo menos en todo México y Estados Unidos. No sé si en todo el mundo, pero sí, por lo menos en México y Estados Unidos, circuito cerrado y pago por evento. Bueno. Entonces, hablando tanto, fíjate, hasta en eso te pareces a Picasso, Erick. ¿Cuánto tiempo que esperaste el título del mundo y cuánto tiempo llevas esperando como número uno a Picasso la oportunidad del título mundial? Pues sí, puede ser que tengamos similitudes, pero yo le deseo de todo corazón mucho éxito a Picasso. Picasso, es un gran muchacho, es un muchacho joven, con muchas aspiraciones, muy disciplinado, muy trabajador, estudioso, inteligente, o sea, tiene muchos atributos, su mamá, su hermana, su hermano, me cae muy bien, su papá. Pero bueno, yo espero que le vaya muy, muy bien, ¿no? Yo espero que tenga, este, una gran recompensa en este deporte. En el futuro. Sí, trabaja muy fuerte, le va, le va, le va como, como le debe ir, como le debe ir, ¿no? Pero le faltan algunas condiciones para poder dar ese salto. Exacto. Bueno, ese fue el tema, Picasso. Oye. ¿Qué más? El tema, este, ay, el vaquerito, güey, ¿qué le pasó? Dios, dime tú, güey. A ver, creo que el vaquero sí bien, ya llegó a 135 y ya es el límite de su cuerpo, inclusive, a ver, es de, ya de dominio público que va con Valdez en la revancha, pero en 130, va a bajar a defender el título que había dejado en ese momento. Perdió con Berínchik, un peleador muy limitado, mucho más limitado que el vaquero, y el vaquero no es técnicamente una estirpe boxística. Creo que forzó ya mucho el cuerpo, Eric. Creo que pasa por un error de, no sé, y cuando te, te había pasado, y había gente y te decía, y te vas a la división de arriba, porque ya hay billetes. Una cosa es que aceptes. Otra cosa es que te digan. Vete para arriba, ya hay más lana. Está Lomachenko, ya fue campeón del mundo. Allá está la feria. Yo creo que por ahí pasó, Eric. Y hoy va contra Valdez. Y como peleador, el vaquero que siempre ha tenido, nunca ha fallado en el peso, pero siempre llega un poquito chupado a las peleas. Yo creo que que te digan, ¿sabes qué? Tu cuerpo lo forzamos de más. Vamos a tenerlo que regresar a 130. Como peleador, pues sí es una batalla mental, Eric. Ok, mira. A mí, ahí me pasó al revés. ¿Qué dijiste? A ver, explica lo que dijiste al inicio. ¿Cómo me presentaste? ¿Cómo te presenté? No recuerdo. ¿Cómo estabas hablando más de mí al inicio? Pues dije que eras un gran campeón. No, al inicio, al inicio de Sanfer y no sé qué. El creador de Sanfer. Ok, fui el primer peleador de Sanfer que llevara un título del mundo. ¿No? O que fue campeón del mundo. Pero también fui el primer experimento, güey. ¿No? Fuiste el ratón. Fui el ratón. De toda la empresa fui el ratón. Y entonces, güey, a mí me dejaron de más tiempo en 122 libras. Yo no podía marcar 122 del 94, güey. 95, 96, 98, 99 y 2006. Pinches años me aventé ahí muriéndome de peso. Perdón, de hambre. En 122. En 122. Y pude haberme subido a 126 sin problemas. Contrario a vaquero. A mí me decían, es que no hay dinero en 126. Y yo les decía allá al último, pues me vale madre, güey. Yo voy a 126. Voy a llegar a 126 porque no puedo, ya no puedo con mi alma. Y me subí por mis pantalones a 126. Y otros méndigos me dejan ahí. Quiero decirte que es bien importante el representante y los, bueno, los representantes y la empresa que tengas tras de ti, ¿no? Mucha gente dice, ah, es que tú eras el protegido de San Fernando. Madres, güey. Pues yo no sé en qué me protegían porque me estaban dando en la madre, güey. Yo duré 20 años de carrera, casi 20, 19 y tantos. Hubiera durado más. O, si hubiera subido de peso, a lo mejor hubiera durado menos. Eso no lo sabemos. No, es que es... Pero bueno, pasó. ¿Pero cuánto tiempo estuviste en 26? No, muy poquito. Llegué en el 2000. Y en el 2004. No, 2001. 2001. Te subiste a... Y en el 2004 me brinqué a 130. Bueno, son tres. Tres años. ¿Tres años? ¿130 cuánto estuviste? No, no, no. Espera, espera, espera. 2001. ¿2001? ¿2002? ¿2003? ¿En pluma? En pluma, tres años. ¿Y el 2004 entrando? ¿2004? Super pluma. Super pluma. Duré 2004. ¿2005? Y ya mi cuerpo no aguanto más, güey. ¿2006? Y en el 2007 les dije a la chingada y me cambié, me voy ligero. Ya no podía, güey. Otros tres años. Desde que fuiste campeón del mundo. Estamos hablando... No, desde que iniciaste. Son más de una década. Más de una década. El tema es que Vaquero, de 122 a 35, desde que se coronó como campeón del mundo, tú duraste ocho años en ese lapso. Vaquero duró cinco o cuatro. Y uno fue de pandemia. Creo que subió muy rápido. O sea... A ver, uno sube muy rápido, otro sube más lento. O sea, nunca le tinamos. No, 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 no. El tema es que se avienta cinco defensas en Super Gallo, pero se las avienta en un año. O sea, no duró mucho en Super Gallo, Vaquero. Se sube a pluma y hace una o dos defensas. Se sube a Super Pluma. Le gana a Wilson. Ah, pero está bien grandote, güey. Está más alto que yo. No, sí. Pero yo creo que para los que están hoy en ligero, está muy chiquito. Yo creo que debió esperar una o dos peleas. No, no está tan chiquito. Vaquero, le mandamos un saludo. No, le mandamos un saludo. Lo que pasa es que su boxeo no le alcanza para estar ahí. Están muy cabrones, güey. Es que son... Bueno, pero no sabemos. Porque nunca hemos visto a Vaquero con alguien de las cualidades. No, güey. Pero son rápidos. Tienen velocidad. Y ahí la pegada ya no va a hacer tanto efecto. Ya, su pegada... Su... Él es... Te avienta. Sí, te avienta, pero... Tiene la destreza de alcanzarte. Cuando crees que ya te fuiste de él, te llega, te alcanza. Pero ya con los ligeros, pues no puede hacer eso, ¿no? Porque ya están de su casi size, de su estatura. Y cuando piensa él hacer eso, lo evade muy rápido, con mucha facilidad. Le cuesta más trabajo. Yo creo que es más difícil. Bajar a 130 libras es una buena decisión. Sí, muy buena. Muy buena decisión. Esperemos ver cómo le va a ir. Y las condiciones. ¿Cómo esperas esa pelea? Vamos a hablar un poquito de eso. A ver, yo creo que el Vaquero pasando el pesaje a las 12 del día del viernes, si lo marca sin problemas, o sea, que no tenga que recurrir a un segundo pesaje, la pelea se acabó para Valdez. No, no creo que sea tan fácil. Te voy a explicar por qué. Ahí te va. Ey, antes de que te expliques, te voy a entrar en el dilema que yo he escuchado en la calle, y varios de ahí lo han dicho. La pregunta, en la calle, y esto es con todo respeto para Valdez, es un gran peleador, pero creo que aquí con Navarrete es una pelea muy complicada. Yo no lo hubiera tomado si fuera Valdez. La pregunta de la gente es, ¿lo podrá no quitar Valdez Navarrete? Ahí te va. Sí te entiendo lo que dices, y puede ser que tengas razón. No, puede ser que yo me equivoque. Pero te voy a decir lo que yo veo. A lo mejor me equivoco, ¿no? Yo veo el simple hecho de que uno venga de ganar un título mundial, y el otro venga de perder un título mundial, o la aspiración a ser campeón del mundo de otro peso, pues ya de entrada ya le pega, ¿no? Entonces ya, si estaban parejones, o tenía ventaja, se emparejó, o ya se le montó. El hecho de que uno no sepa si va a marcar 130 libras, y el otro está seguro que sí les va a dar, pues ya le suma, y entonces ya se le puso un poquito disparejo el tema. Ahora, tenía mucho tiempo sin perder el vaquero. Sí, desde que perdí ahí en los guantes de oro en la Ciudad de México. Ah, bueno, bastante tiempo. Entonces, la confianza le merma un tantito. Y antes de eso empató, ¿eh? Ok, pero le merma un tantito. Entonces, empiezan los demonios, y los demonios dicen, ¿podré con esto? O sea, sí la voy a armar. Y otra, ya se conocen. Las condiciones se ponen más difíciles. No es el mismo Oscar que va a llegar contra el mismo vaquero navarrete que va a llegar. O sea, son dos diferentes personajes que van a llegar a la pelea por las condiciones y por el tiempo. No sé, a lo mejor puede ser uno mejor que el otro, o puede ser una estrategia mejor que el otro. Pero por lo menos, en el papel, yo ya los veo diferentes, disparejos. Donde el vaquero se tiene que esforzar más para marcar el peso, para tener la confianza, para poder ganar la pelea, y tener la confianza de que sus demonios no lo atrapen y no lo castiguen. En el caso de Valdés, no te digo que no tenga sus demonios, de que no le vuelva a pasar lo que le pasó la primera vez, pero con la confianza de que ya lo conoció, que tiene todo que perder, nada que ganar, te tiene que aventar con todo. Es el campeón, pero tiene que aventarse con todo. Entonces, son dos condiciones diferentes. Son muy diferentes, Erick. Y yo no la veo tan fácil. No, a ver. ¿Por qué crees que le atrevieron a pelear, a pedir? Yo creo que Top Rank forzó. Yo desde que pelearon la primera vez, Ah, pues no te acuerdas que tú eras el ídolo de Top Rank, que vamos por la otra Marrera Morales. Sí, me acuerdo. Tienes razón, ahí estabas. Ahí estaba, ahí estaba. ¿Tú eres favorito alguien en ese momento? No, no, no. A mí se me hacía una pelea muy pareja. Pensé que Valdés iba a ser más competitivo. Pero bueno, al final Paquero lo dominó muy fácil. De una manera muy fácil, muy sencilla. Creo que no hubo estrategia completa del lado de... O falló la estrategia, ¿no? Del lado de Valdés. Se concentró, no sé, falló. Yo creo que en esta pelea los dos... Los saludo con respeto a los dos. ¿Los quieres? Pues no, porque sería mentir. Pero bueno, los saludo bien, muy respetuosamente. Los admiro a los dos como campeones, como mexicanos. Y es duro y difícil definirte con uno con otro. Los dos son buenos amigos en los mismos términos. O sea, tampoco es uno más mi amigo que el otro. No, pues, o sea, no. En esa ocasión, por ejemplo, a mí sí me dio un poquito de pesar subirme al ring. A entregarle la chamarra. Porque Barrera y yo estamos... Platicamos algo y nos reímos. Y felicitamos al vaquero, pues, felices, ¿no? De, ah, muchas felicidades. Y lógicamente vas con el otro y le dices, güey, cuánto lo siento, ¿no? Sí. Pues hay que seguir echando. No te vas a reír, ¿verdad? No. Felicitas a uno sonriendo y felicitas al otro empáticamente. Empáticamente. Pero, pues, con ninguna hipocresía, ¿no? Porque al final, pues, te da gusto que a uno le vaya bien y, pues, te da triste que al otro le vaya mal. Pues, digo... Pero a mí tenía que ganar. Sí, claro. Nuestros intereses, por lo menos los míos. Eran los mismos. Eran los mismos. Si ganaba al revés. No pasaba nada. Hubiera hecho lo mismo. Hubiera saludado sonriendo a... A Valdés. A Valdés. Y hubiera ido con el otro güey triste y le hubiera dicho, güey, pues, cuánto lo siento. Y es tan cierto uno como el otro. No, no mis... El sentir es el mismo. El sentir es el mismo. El sentir es el mismo. No, no mis... El sentir es el mismo. Gracias.